Música Complacidos están conductores morosos de Envigado con el descuento del 100% de los intereses de mora en los comparendos para acogerse al beneficio tienen hasta el 28 de febrero de 2018 Me parece excelente porque yo soy uno de los que soy deudor moroso, a eso he venido a hacer una vueltecita acá Muy bacano sería, porque la verdad si serviría bastante Excelente, excelente para que todo el mundo se ponga al día con esto y no le deje coger ventaja La alcaldía espera que el alivio en los bolsillos de los deudores en época de Navidad estimule la recuperación de cartera y facilite trámites como el traspaso de vehículos Los morosos de junio del 2017 hacia atrás que deban alguna comparendo en el municipio de Envigado puedan tener un descuento del 100% en los intereses y solamente pagar el capital o el valor que era la multa inicialmente El descuento también aplica para quienes hayan realizado acuerdos de pago Desde la Secretaría recuerdan además que están procediendo a embargos y otras sanciones administrativas a los morosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!